PEGI 7 ¡Sacaron al mono! ¡Uy! ¡Ya pelea con las lances! ¡Saguramente ya sea tarde! ¡Saguramente ya sea tarde! ¡Sí! ¡Se acabó ser mayordomo! ¡Se ha empatado! ¡Se acaba de ser mayordomo, ha dicho! Ahora tengo poderes que ni sabía que tenía ¿Qué tengo que hacer? Vale, lo he piñado No pienso rendirme ¡No puedes detenerme! Ah, me he pinchado ¡Ya sé! ¡Me libraré de estos molestos pinchos! Muy bien, que listo eres, ¿no? ¡Ya es hora de detener a esos entrometidos Skylanders! Pero casi hubiese sido mejor que te hubiese librado de todo No solo... ¡Ah, misiles! Esos pinchos son peligrosos ¡Esos pinchos son peligrosos! ¡Ríndete, Skyland! Pero no es muy difícil por lo que veo Me pilló Me he golpeado ¡Arte! 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 Sí, sí, son un incordio, ¿verdad? Hay que quitar los pinchos Para mí, no A mí me vienen muy bien Te haría caos Lo tengo ¡Flance! Me parece raro que no salen sus títulos Pero bueno Ha muerto Scott Oh, que lástima Venga Eh, ponemos a Huplu Por poner alguno Y espero que no lo maten Porque me han quitado ya una vez de media vida Puedo hacer lo que sea Y nadie puede pararme Vale, ahora van variando la zona donde salen los pinchos Me van a matar Y me va a dar igual porque voy a poner la poción Pero no la voy a poner Voy a poner el Junker No pasa nada si lo matan, ¿vale? No quiero poner la poción Más que nada porque no la tengo a mano Y no me apetece ya por allá Por fin soy respetado Vale, nos viene muy bien haber subido de nivel Porque hemos recargado la vida de nuevo Ah, me ha venido muy mal Estoy de una adopción tan cerca No voy a llegar No voy a llegar Venga, ¿qué tal la última ya, eh? Milander ¡Los pinchos, no! No pierdas el control, GlamSanks Puedes hacerlo Ya eres muy malo ¿Quieres volver a lavar la ropa sucia de Chaos? Aquí la tienes Esta es tu oportunidad Ah, ¿a quién voy a engañar? Vale, pues hemos derrotado al GlamSanks malo ¿GlamSanks? ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, esto, GlamSanks Te noto un poco diferente No sé Menos malo Menos malo Ah, ¿qué sucede? Chaos, ¿por qué me has invocado? ¿Qué? ¿Yo? GlamSanks, ¿qué has hecho? Maestro, yo no... Te has descuidado No deberías haber visto tu cara No deberías haber visto tu cara Oh, hola, querido GlamSanks Veo que mi hijo sigue maltratándote Sí, sí, bla, bla ¿Qué quieres, madre? Estoy muy ocupado Relájate, Chaos ¿Qué sentido tiene que ser tan deliciosamente malo si no puedes disfrutarlo? ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando yo ataque las Islas Rompenubes lo hice con una sonrisa malvada en la boca ¡Ah! ¡Eso fue hace cien años! ¡Además, fracasaste! ¿Qué? ¿Qué fracasé? ¡Ah! Gracias a mí, los Skylanders fueron expulsados, dejando las Islas Rompenubes desprotegidas durante años ¿Sabes, Chaos? Me dijiste que tu plan iba a ser sencillo, pero tu invasión a gran escala ha llamado demasiado la atención y ahora los Skylanders han vuelto Ah, no le falta razón, maestro ¡Silencio! Conseguiré conquistar las Islas Rompenubes y lo haré a mi maligna manera Gracias por llamar, madre, y por compartir tu insufrible madricidad ¡Caos! ¡Yo! Creo que no ha salido nada mal, señor ¿Invasión a gran escala? ¡Ya verá lo que es una invasión a gran escala! ¡Llama a mis Gribbles piratas! Me alegro de verte de vuelta en madriguera de madera, Skylander Las noticias sobre tu heroísmo se han propagado por todas las Islas Rompenubes Y muchos se han ofrecido a ayudarte en lo posible De hecho, Snugglescale ha venido a echarte una mano Dice que sabe cómo mejorar tus habilidades de combate Deberías ir a verlo ahora mismo Eh, pues a Scorch, ¿vale? Que lo vamos a mejorar Vale, le compramos el ataque del botón Y Lo vamos a ver ahora, pues Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Mantén para cargar Hace más daño, perfecto Quiero que haga más daño Pues... Ya está Vale, hemos comprado este ataque Y este hace más daño ahora Vale, vamos a hablar con el Snuggles este Hola de nuevo, Skylander ¿Vienes a probar tu poder en la arena? Puede que no te des cuenta por mi aspecto Pero en mis buenos tiempos fui todo un gladiador Aguanté 99 combates sin ser derrotado Era temido en todo Rompenubes Habría conseguido 100 victorias o más Pero su marcador no tenía más números Y tuve que retirarme Aquí puedes elegir el tipo de arena en la que quieres luchar Vale Muy bien, Skylander Ven a verme cuando quieras intentar un desafío de arena Ahora será mejor que vayas a ver a Tessa Buena suerte, Skylander Vale, básicamente nos ha contado que tiene arenas Como las que vimos en el juego anterior Que las jugaremos por separado, ¿vale? Haremos vídeos del club de la lucha Como lo llamamos el de los gigantes Pero será del SWAT Force Y bueno, yo lo voy a dejar aquí Aquí se acaba el capítulo de hoy Ya sabéis, comentadme que os ha parecido el capítulo Que os ha parecido los nuevos Skylander Los nuevos y los que hayamos visto ya viejos Si os gustan, si no os gustan Y ese tipo de cosas, ¿vale? Os voy a pedir que si os ha gustado Que le deis una manita arriba Un me gusta Y lo compartáis por vuestras redes sociales Que ya sabéis que eso ayuda al crecimiento de la serie del canal Yo lo dejo aquí Como digo, espero que os haya gustado Y espero que nos veamos en el próximo vídeo de Skylander O de cualquier otro juego Hasta pronto, compañeros Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!